En 1982, en una apartada playa de la costa de Michoacán, inició una de las historias de conservación de tortugas marinas más exitosas en la región del Pacífico Oriental. En ese año, la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, al frente de un grupo de estudiantes y profesores entusiastas, viajaron a la costa de Michoacán, concretamente a las playas de Colole y Maruata, para iniciar actividades sistemáticas de conservación e investigación en tortuga negra, una de las poblaciones en mayor peligro de extinción en la región del Pacífico Oriental. Desde la década de los 60, la población de tortuga negra fue particularmente abundante. Sin embargo, declinó dramáticamente debido a la intensa cosecha de huevos y adultos reproductores, el cual superó las 4.500 toneladas métricas solo en el periodo de 1966 a 1970. Porque aquí no había tortugas ya. Si salían 10 en toda la playa, salían muchas. Y ahorita no, ahorita salen hasta 300, 400. Estamos trabajando con la costa de la tortuga, ¿verdad? Y yo tengo como 24 años trabajando aquí. Comenzamos aquí, aquí se ve esta palmerita aquí adelante. Comenzamos a trabajar con biología, con parte de pesca. Y de allí estuvimos trabajando allí, pero como una temporada ya trabajamos con pesca y a la otra ya empezamos a trabajar en biología aquí con otros compañeros. Y de allí, como ya nosotros pasamos a trabajar con biología, nos acabamos cuidando a los puros críos allá en el beber. Y de esta fecha, pues aquí nosotros estamos trabajando en la producción de las tortugas marinas. Se calcula que 25.000 hembras de tortuga negra anidaban solo en Colola en 1965. En 1978, la anidación se concentraba en las playas de Colola y Maruata, con aproximadamente el 48% de la anidación total. Este proyecto, este sitio, pues ha sido siempre muy importante dentro del campo de la conservación de las tortugas marinas. No solo en Michoacán y en México, sino a nivel mundial. Porque, bueno, en esta playa anida una población de las más importantes que hay en la región del Pacífico Oriental. Y la Universidad de Michoacán inició desde 1982 en respuesta a la invitación de un investigador del Museo Sonora, Arizona, Kim Clifton. Quien inició los trabajos de prospección en estas playas para medir la anidación, para detener un poco el saqueo de hembras. Que para 1978 todavía se daba, hay que reconocerlo legalmente, a través de cuotas de captura de hembras y machos, principalmente machos. Y, bueno, creo que el mal manejo de la pesquería de las tortugas marinas en Michoacán y en general, en todo México, pues colapsaron las poblaciones ya para los principios de los ochentas. En estas dos playas se dirigieron los esfuerzos de conservación por parte de los biólogos de la Universidad Michoacana. No obstante, entre 1982 y 1999, el declive de la población no se detuvo. Michoacán recibe tres especies de tortugas marinas. La tortuga golfina, la tortuga laúd y la tortuga negra. La tortuga laúd, por ejemplo, en la parte de las playas del municipio de Lázaro Cárdenas, concretamente Mexiquillo, pues históricamente ha sido una de las poblaciones más importantes de laúd en toda la cuenca del Pacífico. Desafortunadamente, la laúd ahora se encuentra en peligro crítico de extinción. En los años ochentas, para ponerlo en contexto, anidaban en la playa de Mexiquillo aproximadamente 6.000 hembras. Y ahora, desafortunadamente, para esta temporada únicamente podemos tener solamente 10 hembras. En 1988 se registró el descenso más importante de la población de tortuga negra, con solo 170 hembras anidadoras. En toda la temporada de anidación, acción que se incrementó para 1998. En 2002, solo en Baja California se capturaban entre 7.000 y 15.000 ejemplares de tortuga negra, para consumo humano, a través de la captura dirigida. A pesar de la veda para productos y subproductos de tortuga marina, impuesta en México desde 1990. La veda de este negocio a casa del gobierno, que le daba permiso a los pesqueros, que se llevaran 100, 200, que se llevaban 3.000, 4.000. Aquí venían gente, allá al pie de la peña, que agarraban un montón de tortugas, las metían las azales amarradas, para venir por ellas luego. Llegó el día que aquí los policías les hallaron el montón de tortugas y los esperaron. Ahí, las tortugas las azotaron, pero ahí los esperaron. Los armarramos y los entregaron a los marinos. La tortuga negra que ha tenido una historia muy particular y que hace que esta historia de conservación, pues la Universidad Michoacana y las comunidades indígenas de la costa de Michoacán han tenido un papel fundamental en la recuperación. Esta población colapsó a partir de 1965 y para 1988 solamente había 200 hembras alineadoras. Entonces había motivos suficientes, justificación suficiente para llevar a cabo acciones de conservación que la Universidad Michoacana inició en coordinación con la comunidad indígena de Coire, prácticamente la comunidad de Colón. A partir de 2001 se registró un incremento significativo en el número de nidos protegidos en Colón y Maruata, que coincidió con el inicio de las actividades de monitoreo y conservación de tortugas marinas en Baja California por parte del Grupo Tortuguero de las Californias y el reclutamiento de adultos reproductores producto de las actividades de conservación. Después de 20 años de actividad, de conservación y de casi 12.000 hembras de tortuga negra marcadas en Michoacán, se ha recopilado información importante sobre la historia natural de esta población, entre ellos aspectos de los rasgos de historia de vida, comportamiento reproductivo, rodas migratorias de adultos, ecología reproductiva, estado de conservación, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!